Muy buena gente, estamos de nuevo en una nueva jornada de la Energy Free En esta ocasión estamos ya en la jornada Muy poco para llegar a lo que es en estas jornadas regulares de la Energy Free Y tenemos hoy acompañado en este primer partido a José, ¿qué tal tío? Pues nada, muy buenas, como siempre, bueno, solo he estado una vez, pero bueno Un placer estar aquí a tu lado y nada, veremos a ver Qué papel desempeñan estos dos equipazos De momento, veíamos en la tabla Mad Lions, que se quedaba un poquito abajo en esta tabla Pero Artic en esta quinta posición todavía tiene opciones de pelear ese top 3 Pues sí, estamos viendo eso, un partido que va a ser un partido yo creo que importante Para tanto Maramay, para Mad Lions, como para poder intentar engancharse Como para Artic, para coger la cabeza de esta liga Y bueno, ya como hemos visto en pantalla, tenemos por parte de Artic el van de Tornado Y por parte de Mad Lions el van de Ballesta ¿Qué te parecen estos vans? Pues la Ballesta yo creo que han decidido banearla con este buff que ha tenido un 6% de vida Me parece que la han subido, que yo creo que se nota Y bueno, el Tornado veía en alguna jornada pasada que sí que se baneaba Y nada, podríamos ver a lo mejor algún más así, más de ciclado rápido Que no sea con Ballesta, obviamente Pues yo creo que el tema del van de la Ballesta será por un poco el tema del miedo A saber si realmente va a estar demasiado fuerte después de este buff que le metieron O sea que a ver qué luego ocurre Aún así yo no creo que sea una carta que esté extremadamente rota Nada, se podrá parar, pero bueno Mejor quitarse problemas, tantear un poquito esta semana Entrenar bien y ya para no jugársela Y bueno, pues estamos ya a lo que es a la espera de que De que empiecen ya los partidos Parece que hemos tenido un problema en el tema de la alineación Pero bueno, están ya el equipo de Mad Lions Recuperando lo que es el... Traiendo al suplente, ¿no? El jugador suplente Y veremos a ver, bueno Si no, podemos ir comentando un poquito Las alineaciones que tenemos ahora Que lo mismo no varían Aunque vamos a esperar un poquito Pero bueno, por parte de Arctic tendremos a Miguel A Derga y a Pepe Croissant Que veíamos que hacía un buen papel en la jornada pasada Y bueno, por parte de Mad Lions aquí vamos a tener de momento Pues de momento nos enseñan a Itachi, a El Mariscal y a Javi Lo que está viviendo es que parece que es Itachi el jugador Que todavía no está presente Así que puede ser que eso, que entre Por lo que parece, por lo que vemos en el chat Que entre María a suplir a Itachi Vale, aquí tenemos ya el cambio Como decíamos, María LH será la primera jugadora de Mad Lions Jugará contra Miguel El Mariscal que jugará contra Derga Y Javi contra Bebé Unas partidas bastante, bastante bonitas Tenemos sobre todo ese Bebé contra Javi Una partida que se antoja bonita Y después Mariscal contra Derga Derga ya sabemos que es uno de los mejores jugadores de Arctic Por no decir el mejor Así que va a ser un primer set entretenido Un primer set reñido Sí, la verdad que en la jornada pasada Veíamos que María hacía un gran papel en este King of the Hill Parece que se hizo un 2-0 en el King of the Hill O sea que dejó con bastante ventaja a su equipo Pues sí, jugando muy bien Notándose lo que es el entrenamiento este exhaustivo y fuerte Que está entrenando el equipo de Mad Lions Así que nada, a ver qué es lo que puede hacer ahora Empieza ya la partida Y eso, nos vamos a la primera partida de este primer set Bueno, de momento María que decide empezar con esos guardias Podría llevarnos un mazo de Gigante Noble así Tirándonos un poquito el triple Pero no, parece que no va a ser Gigante Noble Y el que sí que puede ser Gigante Noble es por parte de Miguel No sé cómo lo ves tú Sí, además tal como vemos el primer momento Que el Baby Dragon se queda sin banear Pues se juega por parte de ambos jugadores Miguel parece que, como decías Sí que va a llevar el mazo de Gigante Noble Podría ser además con ese mago eléctrico también Sí, eso es lo que comentabas tú El Baby Dragon que si no está baneado Se suele ver en casi todas las partidas La verdad, bueno, ese barril de bárbaros Que parecía que iba a pegar al mago eléctrico Con esa rueda Pero finalmente no es así Miguel que empieza ya con el horno La bandida que podría cargar Aparece en esos guardias perfectamente Para evitar ese daño al horno Y bueno, de momento Partida que está bastante calmada De momento María que decide iniciar un poquito Con ese ataque Aparece el montacarneros Y montacarneros que carga contra el horno Sí, montacarneros que bueno Tiene bastante daño cuando impacta Pero ahí lo tenemos Impacta el montacarneros Perdón, impacta en el horno Y entre ese horno y el Baby Dragon Para matar a los murciélagos Perfectamente limpiado ese ataque de María Y bueno, Miguel que va a tener que esperar Yo creo que con el mazo que tiene María Miguel va a tener que esperar El momento adecuado Para poder tirar ese gigante noble Puesto que si no puede ser Una pérdida de decir muy grande Y María que con ese montacarneros No va a tener para nada fácil Llegar a la torre Teniendo Miguel ese horno en su mazo La montacarneros aquí O montacarneros Como queráis llamarlo Bastante complicada Tiene aquí su llegada a la torre Tiene muchos utensilios aquí El jugador de Arctic para Para esto también la bandida Aunque bueno, cuidado con la montacarneros Que ahora sí que va a llegar Impacta y hace bastante daño Por pecito montacarner a la torre Mucho daño Y Miguel que tal como decimos Sigue sin encontrar el momento Para poder tirar el gigante noble Tiene un mazo yo creo que María Muy bueno para poder frenarlo Además si no me equivoco Miguel tiene ese rayo Así que tantas cartas de spam Como tiene aquí María Le viene bastante mal a Miguel Para ese gigante noble Y de momento de aquí Lo viene el primer gigante noble Y peca Bueno, 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 bueno Ese gigante noble Que solo va a conseguir Pegar un golpe No, consigue pegar finalmente Dos golpes Y cuidado que está acumulando Muchísimas tropas Ahora Miguel Podría perjudicarle esto Bastante a María Que no tiene Un hechizo fuerte De momento se decide Por gastar esos guardias Aparecen los murciélagos también Cuidado que se me va a ver Como que está destrozando la torre De momento Está siendo una defensa Bastante complicada Por parte de María Acaba perdiendo Esa bandilla también Y otro gigante noble Por parte de Miguel Echa ahora mismo El peca en toda la cara El gigante noble Que pega uno Pega dos Y va a llegar a pegar Un tercero Y ya está Tiro del rayo A no ser que María Haga nada Tiene bola de fuego No tiene rayo Tiene bola Y Miguel finalmente Con ese spam Que le hizo Realmente fue lo que le hizo Llevarse la partida Le colocó tantas cartas Detrás de ese gigante noble Como Mega Esbirro Como Baby Dragon Y todo eso Que al final no tuvo manera De poder defenderlo todo María Si en cuanto ha acumulado Un par de tropas Ha acumulado Me parece que han sido Dos Mega Esbirros Y dos Bebedragones O algo así Ahí ya María Al no tener una bola de fuego O algo así Se le ha complicado bastante Y el mago eléctrico Que ha echado Para defender La verdad es que ha Ha volado bastante Bastante rápido Pues sí Al final es eso Tú juegas un mazo En hechizo Que puedes hacer ataques Muy muy fuertes A la hora de defender Como te hagan un poco De acumulación de cartas Simplemente con el barril De bárbaro No puede defender Todos los aéreos Así que ha sido Básicamente lo que le ha hecho Que le cueste Llevarse la partida Miguel El no tener nada Para poder defender Tanto tanto Dos tropas aéreas Sí Yo a lo mejor En esta ocasión Me habría gastado El montacarreneros Para frenar un poquito A este gigante noble Y que empiece a pegarle La torre Y luego acompañarlo Con unos guardias Quizás Y a lo mejor Le habría salido mejor Porque al gastar Ese Ese peca Si te cuela unos guardias Por delante justo Lo tienes bastante Bastante complicado Igualmente yo creo que era Muy muy difícil Esta partida Para María Para ganarla Sin este hechizo Y bueno Nos vamos ya A la siguiente partida Jugar a Derga Contra Mariscal Ya sabemos que Si Derga gana esta partida Será primer set Para Para Arctic Sí Primer set Y sería resultado Bastante contundente Por parte de Arctic Y Mariscal Que podría llevarnos ahora Mazo de gigante noble Incluso Derga también No Derga va a decir Apostar por un peca Seguramente Así que cuidado con esto Venenito Parece que Mariscal Tampoco va a llevar Esta cuestión gigante noble Por lo menos No es muy común Ver al gigante noble Con un reneno Y bueno Arti Bueno Derga empieza ya Directamente con Sabueso Y responde Mariscal Con Sabueso Tenemos duelo de Sabueso En la segunda partida Del día de hoy De momento Vemos este duelo de Sabueso Yo creo que aquí Buena elección Por parte de Mariscal Echando ese Sabueso Para tanquear un poquito Su defensa Y cuidado con los murciélagos Que pueden hacer muchísimo daño Aparece también el leñador La lápida Que va a ser buena Pero aparece el clon También Este mazo Que lo estamos viendo Bastante últimamente El leñador Que se podría colar Tiene que echar el megasbirro Muchísimo daño Último daño Y está siendo muy curioso Porque últimamente Cada vez que veo Un matcha De Sabueso Contra Sabueso Jugando uno Dragón electrico Y otro Máquina voladora Se la suele llevar El jugador Del dragón eléctrico Pero bueno Ahora mismo La partida es verdad Que ha empezado Muy diferente Muchísimo daño En la torre De Mariscal Y además Llevándose la ventaja Del Isil O sea que la partida Empieza muy bien Para Derga Jugador que ya coloca Este De nuevo Este Sabueso De Sabueso de Lava Desde atrás Y bueno Mariscal Que no tiene más remedio Que responder también Con Sabueso de Lava Si la verdad Que en cuanto vea Cualquiera de los dos En cuanto vea Sabueso del rival Tiene que echarlo también Para poder defender Para poder proteger Más bien Sus defensas Ante el Sabueso de Lava Bueno de momento Este Sabueso de Lava Que no creo que llegue Cuidadito con el clon Que podría llegar En cuanto esté a punto De morir ese Sabueso Ahí está Aparece El clon un poquito pronto Diría yo Pero bueno Aquí hay elección De cada uno Y buena defensa Ahora por parte De Mariscal Pero aquí Derga que tiene Otro Sabueso más Cuidado con esa máquina Horadora Haciendo muchísimo daño Otro bebé dragón más Por parte de Derga Y se le podría ir aquí La partida a Mariscal Y en el caso De que pueda aquí Defender Defender la torre Es verdad Que va a tener Yo creo que Va a poder montar Un buen Un muy buen Puso aquí Mariscal Puesto que esos dragones Eléctricos Están haciendo Muy muy buen trabajo Pero es verdad Que ha regalado Demasiado daño En el primer ataque La máquina voladora Ahora que es perfecta Para defender Al dragón Pero ojo Que se cuela el leñador El veneno Que llega El veneno Es muy bueno Ojo Que el leñador Tira la torre El leñador Tira la torre El Sabueso Que va hacia torre No sé si le dará tiempo Tira la bola de hielo La bola de nieve Perdón La torre va bajando Muy poquito a poco de vida Ojo Que van los dos Sabuesos Y va a tirar la torre Los Sabuesos Que tiran la torre Y nos vamos a La muerte súbita Con una torre tirada Por parte de cada jugador De momento esto Que se pone interesante Derga que responde ya Con ese Sabueso Mariscal Que decide echarlo Esta vez En el medio Del campo Siempre por atrás Nunca por adelante Que si no Se puede jugar Malas pasadas El Sabueso Que se dirigirá Hacia la torre De princesas Lo más seguro Y cuidado con el bebé dragón Aparece también Ese leñador Por parte de Derga El leñador que se podría colar Viene un clon Bastante Bastante bueno Ahora sí Porque tenía bastantes Tropas acumuladas El bebé dragón Por parte de Derga Que también va a ser bueno Explota todo Y está recibiendo daño Mariscal Sí, pero al final La otra torre Es verdad también Que recibe bastante daño Lo que sí tiene Mucha ventaja Delixir Ahora mismo Es Derga Así que ahí lo tiene El lanza Es Sabueso Daba desde atrás Derga de nuevo Lo tiene que lanzar Mariscal Pero ahora tienes Como tres desventajas Delixir Que va a ser mucho En un mazo Prácticamente Mirror Es mucha diferencia Así que yo creo Que Mariscal Hace un buen ataque Y es capaz Bueno Y es capaz De defender Todo el ataque De aquí De Derga O en un siguiente Puzzle Va Ojo Que buena Que buen ejército De esqueletos Leñador Que se pone Para estar a torres Ha sido perfecto Ese ejército De esqueletos Y la partida Que se la lleva Derga Vaya pedazos De ejército De esqueletos Que ha utilizado Derga Para entretener Ese leñador Ha sido Una jugada Increíble La verdad que sí Muy buena jugada Aquí por parte De Derga Como tú comentabas Uno de los jugadores Que más en forma está De Arctic Y veíamos Que le demostraba Ahora ese ejército De esqueletos Bastante Bastante Bueno La verdad Para distraer Al leñador Y que su leñador Consiga llegar Pues sí La verdad Que eso Que yo creo Que al final Tanto Spank Tenía Tanto Como tenía Derga En este mazo Hizo que Mariscan No fuese capaz De defenderlo bien Y nada Como decíamos Derga Que coloca el 2 a 0 En este primer set Para Arctic Arctic Que se va El primer set Con bastante Seguridad Y solvencia Y bueno Maldaios Que ahora en este segundo Se va a tener que ponerse las pilas Si quiere llevarse Algún puntito En este partido Y a ver Que lo que hace A ver Que alienación Nos ponen ahora En seguida La vamos a tener Pero bueno De momento Como comentaba Resultado Bastante bueno Por parte de Arctic Y ahora Mad Lions Que le toca Remar un poquito A contracorriente Y veremos a ver Si Arctic Consigue rematar El partido O por el contrario Mad Lions Les planta cara Y consigue Por lo menos Rascar este empate Que tan común Se está volviendo En esta liga Y además Mad Lions Que ya lo conocemos Uno de los equipos Que más empate Tiene en esta liga Si no me equivoco Tiene ya 8 empates En todo lo que llevamos En todo lo que llevamos Ya de liga Así que Seguramente Van a darle Mucha caña Y van a esforzarse Bastante Para intentar Llevarse Este segundo set No lo veo Del todo difícil Siempre que juegan bien Claro Siempre Eso hay que tenerlo en cuenta Así que nada Eso Esperar a ver Que es lo que son capaces De los chicos Ahora a ver también Que decide hacer La parte del staff Del equipo Si deciden mantener El roster Si deciden mantener El ban El ban de Ballesta Yo creo que fue un poco Arriesgado Así que A ver que luego ocurre Bueno De momento Creo que sí que Arctic va a mantener Ese ban Y Mad Lions Que va A decidir cambiar de ban Y va a poner Ese tornado Al igual que Arctic Bueno Solo tendremos Una carta baneada Sí Justo Eso Eso que Les viene mejor Yo creo que Sí que es verdad Que El ban De Arctic Bastante inteligente Sacando ese mazo De desabueso Con clon Porque el tornado Es una Una carta Que le hace bastante Counter a ese mazo La verdad Sí es verdad Que jugando Estando El tornado Abierto No se puede Directamente Jugar El clon Porque Te gasta Los tres Del clon Creo que no cuesta Tres Delicir el clon Que al final Lo mismo que te cuesta El tornado Y al final Bueno pues eso Le saca Le saca mucha rentabilidad El tornado Ahora vamos a ver un poco Lo que son Las repeticiones De lo que ha sido Este primer Veríamos esta partida Entre Derga y Mariscal Estos primeros clones Con los que sorprendía Aquí Derga A Mariscal Y hacía bastante Daño en torre Y bueno Finalmente La partida Esa yo creo Que sí Que se ha decidido Gracias a lo que hemos Dicho A tanto spam Y a tanta carta Diferente Que tenía aquí Derga Para hacerle el lío A las defensas A Mariscal ¿No? Sí Y también Carta bastante importante En este matchup Tanto para Derga Como para Mariscal Ha sido ese leñador Yo creo También bueno Importantísimo Por parte de Derga Ese ejército De esqueletos Porque bueno Le fuerzas aquí A Mariscal A gastarse Ese veneno Y entonces ahí Ya puedes echar Un clon Tranquilamente Porque aunque Eches un bebé dragón Con todo el spam De tropas Le es muy complicado Y aquí vemos Como decíamos Ese pedazo De ejército De esqueletos Ese pedazo De jugada Que nos hizo Derga Para entretener Al leñador De Mariscal Y bueno El leñador Que fue el que Le dio la primera Torre aquí A Mariscal Y el mismo leñador Fue el que Le quitó la partida Sí efectivamente Como a uno Le ha beneficiado más Sí que es verdad Que a los dos Les ha venido genial Ese leñador Pero Pero bueno Finalmente Ese Esta pequeña jugada Ahí que ha hecho Que ha hecho Derga Bastante buena La verdad Que ha sido Lo que Lo que le ha dado La victoria Y bueno Yo creo que Jugada destacada De momento Pues sí Bueno pues decir Que tenemos ya Lo que son Las alineaciones De este De este segundo set Por parte de Arctic Gaming Vamos a Tener más o menos Lo mismo ¿No? Miguel será De nuevo El primer jugador Tendremos a Bebé Cruyff Segundo Y a Derga Tercero Ahí tenemos el cambio Ante a Derga Segundo Y Bebé Que era el tercero Que se quedó sin jugar Y por parte de Mad Lions ¿Qué es lo que va a ocurrir José? Pues de momento Por parte de Mad Lions Veamos a María LH De momento otra vez Como en la jornada Pasada en esa primera Posición Luego en la segunda Tendremos a Javi JG Y por último Tendremos a Mariscal Bueno Veremos a ver María Qué tal se le da Este King of the Hill Sí Mejor también Que Javi Será el jugador Que jugará El segundo lugar De nuevo Tras jornada Que deciden Poner a Javi Para cerrar Este primer set Y no llega Ni siquiera A disputarlo Se ve que es un jugador Que prácticamente Lo tenemos En todos los sets Y en todos los partidos Pero es verdad Que se quedan Muchas partidas Sin jugar Puesto que No sé si un poco Impresión mía Pero a A Mad Lions Siempre le cuesta Un poco Entrar en los partidos Entran como un poco Despistados Un poco fuera Y empiezan siempre Con un C abajo Y al final También es lo que Hace que tengan Tantos empates Sí, efectivamente Bueno De momento Tenemos Esta partida Entre María Leache Y Miguel Bueno De momento María Que decide Derrotar un poquito Las cartas Echa ese Barril de Bárbaros Y Miguel Podría llevarnos Un Sabueso de Olava Diría yo O incluso Golem Sí, lo que Lo que te haga Seguro que en el momento Conemos la lápida Vamos a ver un Big Down Sí Así que Tiene toda la pinta Que va a ser Big Down Contra Otro mazo De P.E.K.A. Podría ser De María No sabría decirte todavía Tampoco podría decirte Con el Baby Dragon Pues todavía hemos dicho Si no está ganado Ojo la bandida Que ha cargado Es la bandida Que carga El minero que lo lanza Aquí Miguel Para intentar Intentar que ese Mega Pirro ahora Llega a hacer algo Y bueno Mucho gasto de Elisi Por parte de Miguel Aquí Y ojo que ese Mago Eléctrico Tiene que defenderlo Sea como sea Buena fuerza Muy buena Veamos también Los Barbaros Han sufrido Un pequeño Nerf De vida Pero bueno Aún así Sigue estando fuerte Y es verdad Que ese nerf Se va a notar un poco Igualmente Las cartas Siguen estando muy bien Lo que es verdad Que puede ser Que veamos menos Ahora Es la Es la choza De Barbaros Que es la que realmente Estaba muy fuerte Con Tato Espan de Barbaros Pero ese Barri de Barbaros Sigue siendo un tronco Por uno Con un Barbaro De regalo Así que va a seguir Estando muy muy fuerte Y bueno ahora mismo Hay que tener en cuenta Un poquito de mentada Es decir que tiene aquí Mari A ver si puede Puede utilizarlo A su favor Y hacer un poco de daño A Torre De nuevo ojo Ahí como coloca ese Barbaro Para generar presión Con el Mago Eléctrico Y le hace gastar Ese minero defensivo Y de momento Y al final El tema de lanzar Un Barbaro Delante de ese Mago Eléctrico Obliga a tener que defender Ese 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 Mago Eléctrico Y ojo Se viene ya con la montagarnera Lanza el veneno Veneno que le da Ahí a A la lápida Pero los esqueletos Sí que se van a quedar con vida Y la montagarnera Que no llega a nada Un poco regado ese veneno Por parte de María ¿No? Sí yo creo que ha sido Más un poquito A modo de predict Pero bueno De momento Ese P.E.K.A. Que se dirigía A la torre Con bastante furia Y ese P.E.K.A. Que tiene que ser defendido Ha gastado bastantes tropas Por el lado de la izquierda A Miguel Pero aún así Sigo teniendo el Ixir Para defender esa bandida La bandida Que no va a llegar Y cuidado con el sabueso de lava Que todavía tiene toda la vida Aparece también el bebé dragón Metiendo un poquito de presión Por detrás El minero Para tanquear Llegó tarde el bárbaro Llegó tarde el bárbaro de María Sí Llegó tarde Y bueno Veneno por parte de los dos Explota este sabueso de lava El mago eléctrico Que acaba cayendo Y ese bebé dragón Que yo creo que Ha sido un poquito Que se ha puesto aquí nerviosa María Porque No era necesario Pero la bandida Que sí que va a cargar Ahora La bandida que carga Empieza a pegar al bárbaro Ahora Y bueno Torres relativamente Iguales en daño Pero Miguel Que tiene otro sabueso Y decide Echarlo ya A ver si consigue tirar la torre Sí, ahora mismo Miguel Que tiene bastante Ventaja del Ixir Pero bueno Ojo que viene monta Garnero de nuevo El barril Que, perdón La lápida Que es muy buena Y cuidado aquí Ese sabueso Que va a explotar al ojo El minero El bebé dragón Que va a ser bueno Pero esto va a ser mucho daño Y yo creo que se le va la partida Creo que se le va la partida Aquí a María Ahí lo teníamos La partida Que se le va a María Miguel Que se lleva Esta primera partida Del King of the Hill Y bueno Por ahora Arti Que no cede ninguna partida Ninguna partida Contra Mad Lions Y Mad Lions Que le toca ya ponerse las pilas Si no quiere irse A cero a casa Y bueno Ahora veremos a ver Si Si Javi JG Que se quedaba sin jugar En ese primer set Veremos a ver Si consigue por lo menos La partida que juegue O las que juegue En caso de que se haga El King of the Hill entero Que sería Bastante, bastante chulo Ver a alguien hacérselo Aunque bueno Bastante doloroso Para el otro equipo Así que es verdad Así que nada Veremos a ver Que papel desempeña Cada uno de los jugadores Pues si Al final como decíamos Yo creo que Javi es un jugador Que tiene tanta confianza Mad Lions en él Porque es un jugador muy bueno Es muy difícil Que Javi se vaya un partido Sin ganar ni siquiera una partida Así que seguramente Ahora va a jugar muy Pero que muy centrado Para intentar Quitarle la imbatibilidad Que lleva Miguel En el día de hoy Con ese 2 a 0 Que lleva ya Y bueno También lo necesita Mad Lions Necesita puntuar Como sea Puesto que como Hoy algunos de los equipos De abajo puntúe Algunos se lleven A los tres puntos Se le va mucho En la tabla Bueno Tenemos ya Esta partida por aquí Javi JG Contra Miguel Que veíamos antes Ganando Esta primera partida Al King of the Hill Y ganando su partida Anterior En el primer set Así que de momento Resultado positivo Por su parte Ya va a quedar Positivo Si o si Aunque sea por un 2-1 Bueno De momento Los dos Que deciden Liquear un poquito Delixir Como se decía Cuando era pequeño Mariquita El último Aquí tenemos ya A Miguel Que lanza ese Baby Dragon Máquina voladora Si no me equivoco En todas 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 las partidas Que hemos jugado Hasta ahora Ambos jugadores Han jugado los Baby Dragon O sea que Aquí ya podemos Comprobar lo fuerte Que está el Baby Dragon Y lo que necesita Es en el feo Yo creo que se va a ver Otra vez ese Ese Bebé Dragon Y cuidado con ese Pus agresivo Por parte de Miguel El leñador Que de momento Está defendiendo bastante bien La bola de nieve Que es buenísima Para Ralentizar un poquito Pero cuidado Con esos Guardias Y el Mega Espirro De momento la defensa Que está siendo buena Pero aún así Ha recibido bastante Bastante daño Aunque Miguel No se puede despistar Porque le queda Ese Sabueso Todavía Con muchísima Muchísima vida Si es verdad Que le ha metido Muchísimo daño Pero Tenía un Sabueso Completo de vida Porque tenía Estaba en el puente Y teniendo solo Dos más Delixir Que Javi O sea que Podría haber acompañado Aquí Javi Con bastantes más cosas Finalmente Decía hacer la máquina La máquina Que se la quita Con la bola de fuego Y bueno No va a hacer un daño Increible La torre Si que va a hacer daño Y ahora si que tiene Una ventaja delixir Muy grande Con la que puede Como iba a decir Empezar de nuevo Desde atrás Con ese Sabueso De lava Ahora si que Miguel No va a poder atacar Por la otra línea Puesto que Aquí lo tenemos Si ataca por la otra línea Se queda sin elixir Javi si que tendría Y el Sabueso Pues le pondría Le podría poner Detrás de él Lo que él quisiese Vamos Le puede comprar una casa Sabueso si quiere Detrás Si si Ahora una buena Máquina voladora En el puente Para acabar con ese horno Sería buena Pero cuidado Que se gastan Muchísimas tropas Ahora Javi Ese leñador Que yo creo que va a acabar Con la torre Leñador que empieza A pegar a ese horno Y esto va a ser Un torre por torre Claramente Y veremos a ver Quien sufre más En esta torre Del rey De momento Yo creo que va a ser Miguel El que más va a sufrir Esa máquina voladora O otros Sabueso más Por parte de Javi Madre mía Se le complica Se le complica Que la partida De Miguel Si el Megasbirro Que era bueno Para acabar Con la máquina voladora Carta bastante Bastante peligrosa Y bueno Finalmente Buena defensa Por parte de De Miguel Si ahí El horno Que le colocó Fue muy bueno Entre horno Y mago eléctrico Pues el ataque Se quedó Prácticamente En nada Pero hay que tener en cuenta Que sigue con ventada De licir todavía Javi Y a ver ahora Pues el ejército De esqueleto Muy bueno Así La máquina voladora Que no va a poder matar A Baby Dragon Sin que esta se quede Con vida Y ojo Cuántas cartas Le tiene aquí colocadas Le coloca el gigante noble Tiene que bajar el leñador La bola de nieve Que es muy buena Pero mucho daño Mucho daño Aquí de ese gigante noble Ojo que el Baby Dragon Tiene mucha vida también Hay un mago eléctrico Ahí también Acompañando Que muere Y bueno Finalmente No ha conseguido golpear A torre Nada más Pero ojo La ventaja de licir Que ha conseguido aquí Miguel Haciendo una presión Increíble Y Javi Que no sabía Cómo defender tanto Baby Dragon Y bueno Ese leñador Problemas El Mega Espirro Que es buenísimo Para acabar con la máquina Voladora Y cuidado Con este predict De gigante noble Que es bastante Bastante bueno Pero aquí se le puede ir A Javi De momento La bola de nieve Que es buena Gigante noble Que consigue pegar Bastantes Bastantes golpes Y el Baby Dragon Que sigue con vida Limpiando a esos murciélagos Y ahora sí Que yo creo Que se ha quedado La partida Completamente Igualada En cuanto a elixir Ahora sí Que si Le iba a decirlo Tiene que bajar Javi Y ese saboso Era vacío Puesto que si no Lo baja la partida Se le va a la bola de fuego Que es genial El Baby Dragon Que se va a encargar Del Perdón El Mega Espirro Que se va a encargar Del Baby Dragon El Mago Eléctrico Que es estupendo Y a mí me da aquí Que a Javi Se le dio la partida Ese abuso que explota Tiene ya elixir Miguel Para colocar El Gigante noble Le hace el predí Pero ese Mago Eléctrico Está con vida Va a molestar mucho A ese leñador El Gigante noble Que deja la torre A prácticamente Un golpe Llega el Baby Dragon Baby Dragon Que golpea La bola Bueno todavía no está La torre A tiro de una sola bola O sea que tiene una última oportunidad Aquí Javi Aquí lo tenemos Coloca el sabueso de lava En el puente El horno Que es perfecto Y ahora sí que sí Podemos decirle un poco Adiós a la partida de Javi Porque en el momento Que le coloque Ese Gigante noble En el puente Un golpecito Y es partida para él Sí quizás Bueno no Ya no le da tiempo Voy a decir Quizás con una buena presión No le permite Echar ese Gigante noble Ese Gigante noble Pero bueno Finalmente Ese Gigante noble Que le ha dado la partida Aquí a A Miguel Y de momento Que lleva un 3 a 0 En este partido Y un 2 a 0 En el King of the Hill Pues sí Miguel haciendo Un partido estupendo Llevándose las tres partidas Prácticamente Sin problema Esta sí que es verdad Que ha sido un poco Más difícil Pero Ha sido Ha sido capaz De tal como hizo Como se hizo también Ante Derga En la partida anterior Hacer una presión Increíble Con otras cartas Que no sea ese Ese Gigante noble Y bueno Se coloca con un 3 a 0 2 a 0 ya Para Arctic En este En este rey de pista Y va a tener a Miguel La última partida Si no me equivoco Contra Contra el Mariscal Para llevarse Para llevarse Este segundo 3 a 0 Y colocar un 2 a 0 Muy contundente Para Arctic Gaming La verdad que sí 2 a 0 Y sin perder Ninguna partida Así que veremos A ver si Si Mariscal Por lo menos Consigue Consigue ganar Esta partida Y bueno Ojalá que sigan Adelante Y por lo menos Consigan Rascar ese empate Pero bueno Bastante complicado El trabajo que tiene La por delante Mad Lions Y Arctic Gaming Que solo le queda Rematar un poquito ya Si es verdad Que lo tiene muy difícil Tendría que Mariscal Hacerse un 3 a 0 Además lo vemos Un poco como Puede estar un poco Tiltiado los jugadores ¿No? Puesto que el partido No está saliendo Para nada Como ellos esperarían También El Mariscal Viene de perder Una partida En el primer set Y ahora pues Eso tiene que hacerse Un 3 a 0 Que no pinta Para nada fácil Sobre todo Viendo el nivel Que está jugando Miguel Y los jugadores Los chicos De Arctic Gaming Pero bueno Peores cosas Se han visto aquí Peores cosas Se han visto Como la semana pasada Un jugador Que se estrenaba En esta liga Se hizo del 3 a 0 En su primer rey de pista O sea que Todavía no hay nada dicho Bueno Tenemos ya Esta posible Última partida Del Este partido Entre Mad Lions Academy De momento Miguel Que podría repetirnos Este mozo De Gigante Noble Que también Le acaba de salir En esta última partida Lo que sí que vamos a ver Seguro Es el Bebé Dragón Bebé Dragón Que no falla Y bueno Se está utilizando Bastante últimamente Puede ser que tengamos Un Mirro Ahora de De Gigante Noble Tiene toda la pinta Por ahora Y vamos a tener Un Mirro Mirro de Gigante Noble A ver quién se lo juega mejor El jugador De Arctic O el jugador De De Mad Lions Tenemos ya Del tirón Este primer Gigante Noble El Barbarito Que llega para matar Al Mago Eléctrico O llega a matar De los guardiados Así Eso Se defiende Perfectamente Y ahora No, no tiene El Exil y Mariscal Para colocarle El Gigante Noble Así que Un poquito de daño Que tendrá que asumir Aquí Miguel Decide No hacerlo Con el Mega de Firro Y bueno El primer minuto De partida Terminamos Con prácticamente Nada de daño En las torres Y un poquito De ventadre Y sir Para Mariscal Y de momento Miguel Que tomaba Esa iniciativa De empezar Con el Gigante Noble Y bueno De momento Ha conseguido Pegar nada más Un golpe Y Miguel Que ya decide Poner ese Horno Y Mariscal Que decide Venirse al ataque Ahora sí Tenía un par De tropas Acumuladas Y cuidado Que esto podría ser Muchísimo daño El Gigante Noble Que tiene bastante Bastante vida El Barril de Bárbaros Que es buenísimo El Gigante Noble Que pega Que sigue pegando El Gigante Noble Que se está comiendo Esa torre Y madre mía Madre mía 865 de vida Se queda finalmente La torre Muchísimo daño Por parte de Mariscal Y muy buena jugada Mariscal yo creo Que nos ha escuchado Aquí en el directo Y ha dicho Que Miguel Le va a 3 a 0 Pero le vamos a cortar La racha Pero ya de ya Y le acaba de hacer Un ataque Que le ha destrozado Literalmente La torre Yo creo que Miguel Se precipitó un poco Con ese primer Gigante Noble Que lanzó Y ahora pues Va a llevarse La mitad de la partida A contracorriente Tal como lleva Y ahora decide Empezar con Gigante Noble Desde atrás Le responde también Mariscal Con lo mismo Y ahora a ver Quien Acompaña mejor A este Gigante Noble El único cambio Que podríamos ver Así es Bola por rayo Pero que Que bueno Supongo que Serán Los mismos mazos Yo creo que Ninguno decide Mostrarlo todavía De momento Miguel Que decide Gastar esa bola Bastante buena El Gigante Noble De Mariscal Que no pega El de Miguel Tampoco Pero es que Mariscal ya tiene Otro Gigante Noble Más El horno Que va a ser bueno El Gigante Noble Que sigue pegando Doble Mago Eléctrico Aquí por parte de Miguel Y muy buena defensa De ese Gigante Noble Mago Eléctrico También por parte de Mariscal Ahora cuidado Que podría recibir daño Aquí La bola de fuego Que es buenísima Aún así El Mago Eléctrico Que consigue pegar Y veremos a ver Que hechizo nos lleva Mariscal Si yo creo que Seguramente Están jugando los dos El mismo mazo El mazo de Bola de fuego Solo que Oh que se le cuela Y El espíritu de fuego No puede seguir Comiendo aquí Miguel daño Y ahora se viene Con todo Los guardias Que son muy buenos Para entretener Ahí al Mega Pirro Gigante Noble Que se encarga del horno Pero va a dar Solo creo que Dos golpecitos a torres Ni siquiera eso Golpea solo Una vez Y aquí Mariscal Que le va a colocar Dentro de muy poco El Gigante Noble Y la partida Que se va a morir Aquí a Miguel Si Lo tiene que tirar Efectivamente Y bueno Sería Bastante Bastante Raro Que ganase Esta partida Miguel Pero bueno Como tú dices Cosas peores Se han visto Y De momento Ese Gigante Noble Que si que va a conseguir Llegar ahora Cuidado con la presión Que está metiendo aquí Miguel Aún así El Gigante Noble Que consigue Pegar Pero no mucho Los guardias Que van a ser buenos Para tanquear a ese Bebé Dragón Pero Mariscal Ya tiene otro Bebé Dragón Aún así Ha recibido Muchísimo daño Aquí el jugador De Mad Lions De momento Si que veíamos Esa bola de fuego Finalmente Que se me olvidaba Comentar Y el Mago Atlético Que va a ser bueno Pero se veía En el Gigante Noble Cuidado que se le podría Ir aquí A la partida Miguel De momento Que va a conseguir Defenderlo Los guardias Que son buenos Buena defensa Ahora por parte De Miguel Que parece que Se está reconduciendo Aquí un poquito En esta partida Que comenzaba Con tan mal comienzo Se está aferrando Aquí a la partida De una forma Increíble No quiere perderla Ni Ni para detrás Y bueno Mira ahora Como está siendo capaz De aguantar la partida Incluso Ahora no Pero si que se ha llevado Un minutito Prácticamente Con ventaja del Isil Así que le va a caer El Gigante Noble Y va a ser muy difícil Defender esto Va a ser muy difícil Defenderlo Además coloca El horno mal El horno que hace Que el Gigante Noble No reciba daño De la torre Y eso mínimo Un golpe deja en torre Eso mínimo deja un golpe No golpea a torre El Mago Eléctrico Ahora que va a morir A mano del Mago Eléctrico De Miguel Y bueno Esta partida Que no quiere acabar nunca Ahora tiene de nuevo Muchísima ventaja Del Isil Miguel Coloca ya un Baby Dragon Ahí para Un presunto Gigante Noble De Mariscal Y Miguel Que debe de lanzar Un Gigante Noble Cuanto antes Aquí lo tenemos Ojo ahora El duelo de Gigantes Noble Tiene Miguel colocado El horno Mariscal Que coloca también El horno Ese gigante noble Que va a empezar Ahí a golpear Al horno Me parece a mi Que tampoco va a golpear A torre Aquí lo tenemos El gigante noble De Miguel Si que va a hacerlo Golpea uno Golpea dos Treinta segundos Tiene tiene treinta segundos Aquí Mariscal Para poder tirar La torre de Miguel Las torres Que prácticamente Se han empatado a vida Y ojo que No sabría decirte Como va a terminar esto Yo creo que incluso Ahí le saca mucha rentabilidad A ese mega epirro Y ojo ahora Con el Elixir Eso que Es una buena Una buena carta Para poder defender Un presunto gigante noble El horno Que lo coloca perfectamente Puede llegar al horno Ahora Mucho gasto El Elixir Aquí ahora De Miguel Puede llegar El gigante noble De Mariscal Me parece que no va a ser así Ahora sí que lo coloca Pero tiene Elixir Para el horno Y finalmente Una partida Que no sabíamos Cómo iba a terminar Finalmente Es capaz Miguel De tenerla super en contra Y dejar el empate De momento ha conseguido Defender a muerte Esos gigantes nobles Y muy buena partida Por parte de los dos Ese comienzo de Mariscal Y ese final de Miguel O sea que aquí es como que Uno ha empezado la partida Y el otro La ha terminado Básicamente Pero bueno Empate finalmente La verdad que la partida Ha sido preciosa Mariscal Que parecía que tenía La partida muy controlada Pero Miguel En el primer momento Que fue capaz de De coger una mínima Ventaja del Elixir La supo aprovechar Durante todo el tiempo Tiempo extra Absolutamente Todo el tiempo extra Y Mariscal Pues lo que era Simplemente tener que dar Uno o dos golpes Con el gigante noble Y tirar una bola de fuego Se quedó en En nada En tenemos rematch Y ahora ve Muchísimo gigante noble Que estamos viendo hoy Veremos si alguno De los dos jugadores Deciden repetir mazo O si deciden repetirlo Ambos Yo creo que incluso Podríamos ver Que los dos repiten mazo Y De momento Miguel En este último tramo De partida Que yo creo Que ha sabido Conducir mejor La partida Y yo quizás Si hubiese sido Mariscal A lo mejor Habría intentado Alguna Alguna bola A torre Porque estaba A tres bolas Nada más Y bueno Luego si pegaba Alguna cosita más Por ahí Por ahí Mejor Pero bueno Vamos a ver En secundita Ya esta Posible Última partida Veremos a ver Si repiten mazos La verdad Que viendo Lo bien que le está Yendo a todos Los jugadores Jugar este Este gigante noble En este primer partido Lo más seguro Es que volvamos a ver Por parte de alguno De los dos jugadores De nuevo Este gigante noble Por ahora Empiezan de nuevo Sin sorpresa Uno empieza con Baby dragon Baby dragon Que no hemos visto hoy El otro empieza con Mega pirro Y mariscal que cambia Esta vez no vamos a tener El noble No vamos a tener noble Por su parte Vamos a tener gigante Normal Y Miguel si que repite Gigante noble Y puede ser ahora Que esa risa de mariscal Significa que se ha colocado O Ahí le tenemos A un príncipe O incluso príncipe Y cazador Lo que sería un counter Muy muy grande Para Miguel Incluso podríamos ver también Dragón eléctrico Y sus guardias Que eran un poquito malos Yo creo que aquí Miguel Que ha intentado Parar Ese príncipe Con los guardias Pero finalmente No le ha salido Demasiado bien Y cazador Por parte de mariscal Este jugador De arctic Miguel Que se la ha jugado Bastante repitiendo Mazo mariscal Que lo sabía Y buena elección De mazo Por parte de mariscal Ahora Si la verdad Que yo creo Que mariscal Tiene una ventaja De macha Muy muy grande Y a ver Miguel Que es lo que puede hacer De todas formas Ya conocemos El mazo De gigante noble Ya sabemos Que en cualquier momento Puede sorprender Y la partida Puede cambiar Muchísimo Aún así La partida Yo creo Que se antoja Muy difícil Para que Miguel Pueda hacer algo Si quizás Conseguirá Llegar alguna vez Con ese gigante noble Pero como tú decías Lo tiene bastante Bastante complicado Cuidado con el mago eléctrico Que podría ser decisivo Ahora El mago eléctrico Que de momento Reseteaba un poquito Al príncipe Y al gigante noble Que ha hecho Bastante Bastante daño Pero cuidado Con esta acumulación De tropas Ha hecho muchísimo daño El mago eléctrico Que finalmente Se quedó con vida Gracias Yo creo Que a ese nef Que recibió El bárbaro Del barril Y ahora pues Ojo ese fantasma Que va a hacer mucho daño Ay el minero El mega Perfectamente Decide aquí En tarjetear Y yo creo Que un poco de fortuna Aquí Miguel Que puede haber perdido Más de Muchísimas más vidas De la que ha perdido Finalmente Y bueno A ver ahora Que lo que ocurre Tiene una ligera ventaja Del Isir Miguel Yo creo que la va a aprovechar Sin ninguna duda Ojo que también ha dejado ahí Uno de los espíritus de fuego Un recadito en torre Y bueno A ver que lo que ocurre Miguel Que va a lanzar ahora Si no me equivoco Unas bolitas de fuego No la lanza Está quemando Está liquidando muchísimo El Isir Y de momento Decide en Jugar bastante Bastante seguro El barril de bárbaros Por parte de Mariscal Que va a ser bueno Y es ahora el juego Que sí que es Muy muy buena Ahora sí Por lo que tú decías Ventaja Bastante clara Para Mariscal Ahora mismo Y gigante noble Que lo tiene Muy complicado Para llegar Momento del cazador Que no va a empezar A pegar ese torre Pero bueno Con el fantasma real Y el cazador Va a ser suficiente Para acabar con el mago eléctrico El barril de bárbaros Que va a ser bueno Y el fantasma real Que acaba muriendo El cazador Que consigue pegarle Un golpe a ese mega esbirro Y cuidado con esto Que podría ser muchísimo daño El mago eléctrico Que va a ser bueno El príncipe Que sigue pegando Tiene que aparecer Ese cazador también Recibe mucho daño Aquí Mariscal La bola de fuego Va a ser muy buena Pero ojo que El príncipe Se queda con vida Se queda tanqueando A ese gigante El horno Que es perfecto El mega esbirro Que va hacia torre Tiene que lanzar El mega esbirro Miguel Pero mega esbirro De Mariscal Le está golpeando Ante el mega esbirro Que llega a torre Y tenemos partida Para Mariscal Mariscal que Yo creo que Fue el claro dominante En la primera partida En la segunda partida Fue muy inteligente Poniéndose ese mazo Tan bueno Contra el mazo De gigante noble Y bueno La partida Que se la termina Llevando Como decíamos Mariscal Coloca el 2 a 1 Y más Lions Que todavía tiene Razones para creer El momento más Lions Que seguía aquí con vida Gracias a esta última partida De Mariscal Buena elección de mazos La verdad Por parte de Mariscal Y Miguel Que quizás Habiendo jugado Dos veces seguidas Ese mazo Yo en esta tercera partida No me la habría jugado La verdad Pero bueno Le ha salido mal Sí que es verdad Que todavía tienen Posibilidades para ganar Y ahora Vemos a Mariscal Que si quieren ganar El partido Tendrían que Tendría que ganar Todas las partidas Que le quedan Tendría que ganarle A un bebé Que ya hemos visto Que tiene un nivel Increíble Durante Durante las jornadas Que llevamos ya De esta Energy Fruit Y bueno Y si en un hipotético caso También le ganase A Bebé Tendría una última partida Contra Derga El jugador Con más confianza Yo creo que por parte De Arte Así que Mariscal Que tiene que armarse De valor De paciencia Y sobre todo De fuerza Si quiere terminar Llevándose este segundo Y colocar el 1 a 1 En este partido Que sería tan tan importante Para Mad Lions Para no seguir descolgándose Y un empate Que bueno Sería Sería ya El noveno empate Por parte de Mad Lions Y el octavo Por parte de Arctic Que también tienen Bastantes empates Y bueno Victoria Que ya no puede sacar Mad Lions Pero Arctic Todavía podría llevárselo Y si Nos vamos ya A la partida Nuevo Yo creo que Partida muy muy difícil Para Mariscal Segundo match point Para Arctic Gaming Y de nuevo Como decíamos Volvemos a ver Baby Dragon Dragón infernal Por parte de Mariscal Y ahora pues Podría ser Que viésemos Un macito De Mega Caballero Pues no sabría decirte Con ese gol en hielo La bandida Que se defiende Perfectamente El gol en hielo Desconcertaba Un poquito aquí En ese mazo Pero bueno Lo que sí que vamos a ver Es esa monta carneros Que podría impactar La bola de nieve Llega un poquito tarde Pero el dragón infernal Que está limpiando Bastante bastante bien Ese peca Finalmente acaba cayendo El peca Y buena defensa Por parte de los dos jugadores Y ahora tiene un poquito De ventaja De decir Mariscal A ver si es capaz De hacer De materializarla En daño Pero bueno Habiendo acabado de gastar Esa carta ofensiva Como era Como era Monta carneros No va a tener nada Tiene ariete Bebé El ariete Que yo creo Que se va a defender Muy muy fácil Con el monta carneros Si lo utiliza bien El mago eléctrico Ojo que va a ser bueno Y como decía Mega caballero Por parte de Mariscal Este mazo Si no me equivoco Es el antiguo mazo Es el antiguo mazo Que te hace ya Un par de metas No hace por lo menos Más de un año Que se veía el mazo De mega caballero Con Con monta puerco Pero bueno Con carnera Y la carnera Que empasta en torres Va a dejar un par de recaditos más La torre que la deja ya A 1500 puntos de vida Además Mariscal No va a tener que defender Esa bandida Y la partida Bueno Al final no la va a tener que defender Pero se va a comer el daño Pero bueno Yo creo que un daño similable Sabiendo todo el daño Que ha hecho Por la parte de la derecha Y bueno Porque aquí Ese doble Doble push La monta carneros Que mete Muchísima Muchísima presión Ya vemos que Cuando carga Todavía sigue pegando Muchísimo Y el ariete Por parte de Bebé Croissant Que no va a llegar El veneno Que era Con buenas intenciones Pero El dragón infernal Que podría limpiar Ese Bebé dragón No Finalmente no va a ser así Y el mago eléctrico Que va a ser bueno Para Parar a ese Monta carneros La bola de nieve Que es buena Y La monta carneros Que no consigue pegar La bandida Que tampoco va a llegar Y acaba muriendo Ese mago eléctrico Los esbirros Que bueno No consiguen Muchísimo daño Pero bueno Algo siempre se llevan Y Está montando un pum Muy grande Ahora por la otra línea Vale Tiene que lanzar El partido de bala Pero Ojo ahí a ese A esa ariete A ver con qué lo defiende Era un poco obvio Que tenía que caer del cielo Ese mega caballero Y hacer el chacalaca Como dicen nuestros compañeros Enkoyi Y Kamanu Y bueno La torre que la tiene ya En 1300 Ojo que ha lanzado el P.E.K.K.A. Se viene por la otra línea La monta carnera El mago eléctrico Que va a ser bueno Pero esa carnera Que no va a impactar en torre Con la carga Pero sí que va a hacer pupita El mago eléctrico Que se va a quedar Con muy poca vida La monta carnera Que va a dejar la torre Por debajo de los 1000 puntos de vida Bastante ventaja Delicione mismo Para Mariscal Que tiene que defender Este ataque Yo creo que de nuevo Con el mega caballero Que yo creo que ahora Que le va a dar una cierta ventaja Delicione a Mariscal Que le va a costar a BB Para defender De esta vez decide No gastar ese P.E.K.K.A. Le monta carnera Para la otra línea Que se viene con los murciélagos Ojo que no tiene elicione Para el P.E.K.K.A. El P.E.K.K.A. Pero monta carnera Que va a impactar a torre Los murciélagos Que se están comiendo También el Zartas Por la otra lado El mega caballero Ojo Y el dragón infernal Golpeando torre El dragón infernal Estaba enganchado Un torre Y Mariscal Que se lleva la partida Coloca el 2-2 En este segundo set Y ojo Que al final Como decíamos Se viene la sorpresa Sí, ojito con Mariscal Que bueno De momento Papel bastante Bastante importante El que está El que está llevando Y cuidado Que se va a decidir Todo en esta última partida En caso de que gane Mariscal La verdad que Mención especial para él Sinceramente Que de momento Está haciendo Un increíble partidazo Pues sí Y ahora Mariscal Que tiene la revancha La revancha Del primer set En la que Perdió contra Berga Y ahora sí que sí Va a luchar eso Por Ya no solo por llevarse El set Y el empate Para más Lions Sino para Para eso Para vengarse De su derrota En el primer set Y bueno Una partida muy bonita Vamos a ver Con un Mariscal Que tiene que estar Hiper motivado Contra un jugador Súper seguro Súper tranquilo Que sabe manejar Muy bien Estas situaciones Como es Berga Y Mariscal Qué bueno Aunque no gane Esta partida Aún así Ha hecho un papel Bastante Bastante bueno En este partido Y de momento Mad Lions Que sigue con vida Gracias a él Que ha sido El único de su equipo Que ha ganado Partidas Porque en el primer set Veíamos que Arctic Conseguía un resultado Bastante sólido Con un 2 a 0 Y sinceramente Por el trabajo Que está haciendo Mariscal Se merece ganar Esta partida Pero vemos A un Derga Que Viendo como está jugando Vamos a ver Una partida Muy muy complicada Para ambos jugadores Pues sí Sobre todo Sabiendo Los mazos Tan cerrados Como estamos viendo Que yo creo Que el primer mazo Un poco diferente Que hemos visto En todo En todo el primer set Es el que acaba De jugar Mariscal Con ese Con ese Amonta Carnera Y con ese mazo Yo creo que Lo he dicho Un mazo Un poco antiguo De un meta Bastante antiguo Pero cambiando ese Montapuerco Por Montacarnera Y bueno Lo dicho A ver si ahora De nuevo Nos hace Nos saca un mazo Un poco diferente Para sorprender aquí A Derga Que no sepa Cómo jugarle Por el contrario Nos volvemos A todo lo que hemos visto Durante este primer set Y principios de segundo Con los sabosos de lava Y los gigantes nobles Yo por mi parte Espero que no sea así Y que sea Un poco Cosas diferentes Y nada Ya tenemos aquí A los chicos Enviando partidas Y bueno 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 Nos vamos ya A la última partida De este encuentro Si que si Será entre Maris Cali Derga Quien gane Se llevará el set Para su equipo Y en el caso De que gane Derga Serán los tres puntitos Para casa de Arctic De momento Bastante presión Que tienen aquí Ambos jugadores Derga que decide Tomar esa iniciativa Con el minero Y bueno Monta carneros Otra vez Por parte de De los jugadores De madriños Que veíamos Que le salía bien Torre infernal Por parte de Derga Si no equivoco El mazo Que está aquí jugando Que está jugando Derga Aquí es el mazo De minero Este con Barril de Bárbaro Horda de Virru Y todas estas Cartas de spam Y creo que No es para nada Mala lección Yo creo que lleva Machas bastante Interesantes Ese dragón infernal Que apenas va a poder Sacarle rentabilidad A Mariscal Y a ver Que es lo que ocurre Si de momento Mariscal Que vemos Que está Repitiendo Los mazos Y el El barril De Tuendes Que se viene Hacía muchísimo Que no veíamos Este barril De barbaros Consigue Rascar un poquito De daño Y mucho daño Ha recibido Mariscal En este Primer minuto De partida Vamos a ver Si puede Remontar De momento Se viene Ese buen ataque Con ese Minero Y esa Horda de esbirros Que se quedan Dos esbirros Cuidado con esto Que podría ser Torre Un momento Que la va a dejar Muy muy tocada La monta carneros Que va a impactar Pero aún así Muchísimo daño El que ha recibido Aquí el jugador De Mad Lions Si al final Como decíamos No tiene una Carta clara Mariscal Para defender Esa horda de esbirros No tiene una Carta clara Para defender Ni la pandilla Ni el barril O sea que La partida Que no pinta Para nada fácil Para Mariscal Es verdad Que con ese Monta carneros Y mea caballeros Si baiteaba un poco Bien ese Esa torre infierno Puede hacer el lío Y llevarse una torre Aún así Lo que decíamos Muy 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 difícil Porque Derga Tiene muy pero que muy fácil El hacer daño A las torres de Mariscal Si bueno Ese Barril De duendes Que lo tiene Bastante fácil Bastante fácil Para llegar Y torre infernal Que consigue cargarse A ese dragón infernal Monta caballero Y voy a decir yo Aquí ya Monta caballeros Pero bueno Aparece también Monta carneros Monta carneros Que va a conseguir Impactar Si esa bola de fuego Que no pegaba Esa monta carneros La bola de nieve Que va a ser buena Cuidado que se viene Otro barril de duendes Perdón El barril de duendes Que consigue tirar La torre finalmente Se viene con un ataque Bastante agresivo Aquí Mariscal Pero bueno De momento aparece Esa torre infernal Minero bastante bueno Para defender Muy buena defensa Ahora por parte De Derga Que está A 15 segundos Y aquí Mariscal Que ya lo sabe Decir echar ese veneno Ahí a la A la torre del rey Porque sabe Que lo tiene ya Perdido Y muy buena partida Por parte de Derga Que se ha llevado Un 2 a 0 En este partido Y también Darle la enhorabuena A Mariscal Por las partidas Que se ha sacado Pues sí Es verdad Que Mariscal Ha hecho un partido Absolutamente genial Quitando esta derrota En el primer set Y bueno En esta partida Es verdad Que el match Yo creo que era Absolutamente imposible Que se lo llevase Como dijimos al final El tema de Sacar un mazo Un poco diferente Para sorprender Le ha funcionado Yo creo también El tema de decir Vamos Yo creo que este mazo Le ha ido bien Vamos a volver a repetirlo Vamos a ponernos un mazo Hipercontre Le ha funcionado Y así ha sido Ahora vamos a ver Lo que son un poco Las replays De lo que ha sido Este segundo set Empezamos con la partida Entre María y Miguel Un Miguel Que empezó Este segundo set De una forma Absolutamente genial Colocándose Con un 2 a 0 Y bueno Que al final Llegó el Mariscal Diciendo que estaba Demasiado Los chicos De Artic Y quería empatar Un poco El segundo set Y aquí Mariscal Que hacía Buen papel Pero bueno Vamos a ver Esta partida Ahora Esta segunda partida De Miguel En este King of the Hill Y aquí Javi Que lo tenía Bastante Bastante Complicado El leñador Que lo mataba Bastante rápido Y bueno Este ataque Que ya Era un torre Por torre Pero que le iba Le iba a dejar Con bastante ventaja Al jugador De Artic Porque Gigante noble Que te pega Desde lejos Y el saboso Que le cuesta Un poquito Más llegar a torre Así que Buena partida Por parte de Miguel Y buen partido También Enhorabuena A los chicos De Artic Y bueno A los de Mad Lions Nada Que a seguir trabajando Que al final Todo se consigue Pues sí Y nada Tenemos que Dar ahora Un descansito El siguiente partido Que tendremos Será entre Tinger, ETC, Keefe Tendremos también Que despido de ti José Será el único partido Que ha estado hoy Pero bueno Muchas gracias Por acompañarnos En el partido De ahora Y bueno Algo que decir Antes de cortar Pues nada Como siempre Un placer Estar aquí Casterando contigo Y nada Yo te deseo también A ti Mucha suerte Para que salga Todo bien Que hoy te toca Un curro Bastante largo Así que nada Yo intentaría Para las próximas semanas Estar un poquito más Pero bueno Hoy he podido uno Así que nada GG well play Porque partidas Bastante buenas Y nada Lo dicho Mucha suerte Bueno dicho Vamos a dejar aquí Este primer partido Vamos a dar descansito Y nos vemos En unos minutitos Hasta ahora Ils Y nos vemos Gracias.